Música Ciudad de México, Santiago Ocril, ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, afirmó que el ex candidato presidencial dejó en claro al iniciar la etapa proselitista que si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio no reasumiría el liderazgo del PAN. Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados de la elección del 1 de julio. Durante la campaña ya tenía la de idea de si los resultados no le favorecían estar cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente, dijo Krill en entrevista telefónica. Para aspirar a la candidatura presidencial de la coalición por México al frente, Anaya pidió licencia como líder del Comité Ejecutivo Nacional, CN, panista y Damián Cepeda asumió como presidente en funciones. Damián Cepeda y Ricardo Anaya Cortés, agencia reforma legalmente, Ricardo podía regresar al CN y retomar el liderazgo del panismo. Krill añadió que Anaya tampoco buscará contender en el próximo periodo trianual de presidente del CN, el exaspirante presidencial buscará encontrar acomodo en la vida académica. En estas circunstancias, Cepeda comenzará a operar en unos cuantos días el relevo en el liderazgo, luego de tener asegurado un escaño en el Senado de la República. El propio dirigente panista confirmó que Anaya ya no ocupará la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En esta nota, Política México Ricardo Anaya Santiago Krill.